El excarcelado político Bayron Estrada lamenta la muerte de Carolina, una transgénero originaria de Carazo, quien falleció de leucemia. Carolina estuvo presa durante el contexto de protestas. Un ser humano más. Nosotros lo que sabemos es que únicamente no se le quiso atender dentro de los procesos públicos de hospitales. Ella tenía un tratamiento especial, había sido requerida a un médico y nunca le dieron entrada al hospital, no la canalizaron ni tampoco la tenían monitoreada. Por lo tanto, es lamentable que en Nicaragua estén pasando este tipo de situaciones en las que haya salud pública para una parte de la población sandinista y no haya salud pública para la oposición en Nicaragua. La presa política estaba en la Galería 16-1 y claramente se evidenció que llegó sin dientes porque se le fueron quebrados y se le fueron sacados en la propia alcaldía de Diriamba a culatazos de Aca. También completamente perdió la vista del ojo izquierdo, en donde fue por la semerenda golpiza que le metieron al llegar la traer a su casa. Entre otras situaciones de las que pasó un año en la cárcel. Bayron Estrada denunció que durante el sepelio hubo presencia policial y de civiles armados. Sí, se ve, mira, desde que estábamos en la vela de su casa, pues la presencia de policial rondando la zona y además de eso también altamente una presencia de paramilitares, verdad, siguiendo al entierro hasta la iglesia y pues lamentable, lamentable que en Nicaragua se sigan dando estas situaciones a vista y paciencia de la policía. Grupo armado completamente, verdad, intimidante en el entierro, que es una situación bastante difícil. Para Noticias 12, Castalia Zapata.